Todo el mundo habla del coronavirus. Los medios, los gobiernos, la gente. No es para menos y no hay que restarle importancia. La epidemia es grave, ha generado una emergencia sanitaria global y unos daños económicos aún incalculables. Pero no todo está perdido en la batalla contra este virus, que está forzando a muchos a cambiar planes y aspectos de la vida cotidiana. En este video te contamos seis buenas noticias sobre el coronavirus y sobre cómo lo estamos enfrentando. Primero, sabemos qué es y nos enteramos de esto bastante rápido. El virus se identificó solo una semana después de notificarse los primeros casos. Para que tengan una idea de cuán récord es esto, por ejemplo, el virus del VIH tardó más de dos años en ser identificado. Esta rapidez con el COVID-19 hizo que los genetistas y expertos supieran rápidamente detalles sobre su origen animal o sobre su frecuencia de mutación, que sabemos que no es muy alta, por cierto. Además, solo unos días después de ser identificado, las pruebas para detectarlo estuvieron disponibles. Otra cosa es que ya hay una vacuna en camino. En plazos reales puede que no llegue hasta el verano del 2021, pero la buena noticia es que hay al menos ocho proyectos en marcha para encontrarla. Y que gracias a la tecnología que tenemos disponible hoy en día, los científicos pueden comunicarse y compartir sus hallazgos muy rápidamente. Y esto ahorra muchísimo tiempo. Además, como se conoce el código genético del virus, se puede utilizar métodos más novedosos y rápidos para fabricar vacunas. Es una enfermedad que se cura en la mayoría de los casos. La Organización Mundial de la Salud dice que al momento el 70% de los casos se han recuperado y que esa cifra puede ir en aumento según avancen las semanas. La enfermedad que provoca el nuevo coronavirus puede durar unas seis semanas, aunque hay personas que pueden tardar más tiempo para sentirse completamente curados. Y también se sabe que en el 80% de los casos presentan síntomas de leves a moderados. Otro elemento positivo es que hay países donde los casos están disminuyendo. En China, por ejemplo, el país donde se inició la epidemia y que llegó a tener más de 80 mil casos, las drásticas medidas, como esa cuarentena de millones de personas, parece haber funcionado. Se reportan menos casos nuevos cada día y hay provincias donde se frenó la transmisión. Y lo mismo parece que está sucediendo en Corea del Sur. Esta es tal vez una señal de que el virus aún puede ser controlado, según dijo la Organización Mundial de la Salud. Sin duda, la propagación del nuevo coronavirus es muy preocupante. Ya hay más de 100 mil casos y ha llegado a más de 100 países. Pero cuando miramos dentro de esa cifra, encontramos otros detalles que son un poco más alentadores. Por ejemplo, que la gran mayoría de estos países no superan los 100 casos y que en casi la mitad de los países donde se ha reportado la enfermedad hay menos de 10 casos. Lo que quiere decir que en esos países la contención del virus podría ser más fácil si se toman las medidas correctas, como son el seguimiento de los casos y sus contactos, establecer mecanismos de emergencia y tener disponibles pruebas para identificar a nuevos posibles contagios. Pero el nuevo coronavirus es una prueba reciente de lo difícil que es enfrentar las epidemias. Y también hay cosas que nosotros podemos hacer para prevenir ese contagio. Por ejemplo, la higiene es clave para protegernos. Lo más efectivo, lavarse las manos con agua y jabón por más de 20 segundos y con más frecuencia de lo habitual. Un truco, puedes cantar el cumpleaños feliz dos veces seguidas mientras te lavas las manos y ese es el tiempo suficiente para limpiarlas bien. Según la Organización Mundial de la Salud, además de las medidas que tomen los gobiernos, es importante que tú y yo también contribuyamos al intento de controlar esta epidemia.